Hola, ¿qué dices? En las paredes de la fuente se encuentran escritos los emblemas mineros, un mazo y un martillo, así como la fecha, 1886. En la parte baja central de la fuente encontramos los túneles o cavernas, estos hacen alusión a la zona de minas de mineral del Chico, recordemos, hoy es un pueblo mágico, pero es un pueblo de origen minero. También en esa parte baja central están representadas las formaciones rocosas que observamos durante todo, o que observaremos durante todo este recorrido, rodeando el parque nacional. Y el centro de la fuente es un árbol, tenemos 2739 hectáreas de bosque representados aquí, es un árbol de hoyamel con hojas de encino, esto habla de la gran diversidad que tenemos aquí en este bello parque nacional. En la parte superior de la fuente, un pasaje de la mitología griega, Leda y el cisne, Leda y Zeus, Zeus, un dios del Olimpo que se enamora de Leda, pero él no puede descender en forma de dios para estar con ella, así es que lo hace en forma de cisne, mañosamente, porque Leda amaba a los cisnes. Entonces, abre sus alas, el cisne y Leda lo abraza. Textualmente la literatura dice que en ese momento copulan, el fruto de ese encuentro es que Leda pone tres huevos y están representados aquí en la parte baja central de la fuente como tres cisnes pequeños. Ahora miremos por favor al reloj monumental. Tiene una leyenda, dice así, dedica Gabriel Mancera el chico, enero de 1886. Gabriel Mancera, el mismo personaje que donó la fuente, también dona el reloj, pero ojo, hasta abajo de esa leyenda hay una U, una N y se le cayó una L. Esa sigla significaba unión de naturales libres. ¿Quiénes eran los naturales libres? Bueno, las personas que pagaron por estos monumentos, los obreros. Gabriel Mancera vivía en lo que hoy es la presidencia, en esa casa amarilla que está frente a la iglesia. Él y su familia vivían ahí y tenía más de tres mil mineros trabajando en una sola de sus minas, la mina de Tigualto. Y entonces, con un peso de la vaga que no es contar a cada uno de ellos, tuvo para pagar estos monumentos. Todo, pues no se ve casi en nuestro país así, ¿verdad? Las autoridades lo dedican y el pueblo es quien lo paga. Gabriel vivía en la parte superior de esta casa, de este palacio municipal. En la parte de abajo, era una tienda de raya. Los mineros trabajaban en las minas de Gabriel, cobraban en su casa y se gastaban el dinero en su tienda de raya. Todo el negocio convenientemente armado para este personaje, para Gabriel Mancera. Vamos a dar inicio con el recorrido, muchachos, su creencia. Tener a la mano sus cámaras, teléfonos celulares para las fotos panorámicas en los lugares de interés. Nos saquen las manos del tribus, permanecen en los asientos. Vamos a disfrutar este doble recorrido, recorrido. A ver, no respondemos. Ahí está, miren, ya lo vamos a levantar. No, pero ya les hablamos y no se movieron. No quieren. Preguntan por acá abajo que el ciudadano de Mancera tiene que ver con el exceso del gobierno de la ciudad de México, como de la zona de Mancera. Que se ponga yo, él es de la ciudad de Pelo Alcino, Gabriel Mancera, el ciudadano de la ciudad de Pelo Alcino. Y tuvo cargos felices, dos de las salas de la ciudad de México, llevan su nombre. Y también, vámonos al tributo, chicos, en otros lugares. Y también, y también, un hospital de la ciudad de México, lleva un nombre legado en México. En el final de los hospitales, estamos recorriendo esa calle principal y todos los bebés tienen alusión a la minería. Que se acabaron, recorramos, se acabaron un túnel de la tierra, de la tierra, de la fortuna, el nombre de la tierra. Saludamos siempre para estos compañeros que están aquí, adiós, aquí desde las horas. Adiós, muchachos. ¡Vamos al tributo! ¡Buen provecho, muchachos! ¡Buen provecho! Pensando en vehículos reírse, por siempre, en la casa de recorrido, van perfectamente en el reírse. Los pastes, muchachos, ¿conocen los pastes? ¡Sí! Vamos a hablar de ellos. Los adrantes, una herencia de los ingleses a estos mismos pueblos de origen minero. Los ingleses les introdujeron a estas zonas, a estos pueblos mineros, porque además les salía muy barato. Aquí a la derecha tenemos la primer capilla del minerante del Chico. Antes que se fundara la iglesia principal, esta ya funcionaba como capilla, capilla del Calvario. Y también tenemos la trucha gris de un restaurante gourmet, con más de 30 estilos diferentes de preparar las truchas. Deliciosos, por supuesto, acompañados de una buena troca de vino y de una excelente atención. Se celebran aquí en esta capilla las tres caídas para los meses de Semana Santa, para el día de Semana Santa. Y esta capilla goza de excelente acústica. No se necesita micrófono para poder ser escuchado al interior de esta capilla. Lucía, en este tema, como la casa que tuvimos a la izquierda, era doble. Se remodelan en el año 2011 y se le cambió la palencia. Muchos de los recursos que se donaban para poder, cuando se celebró mamar, pueblo, maestro, mineral y chico, pararon en su publicidad y en fachadas de estos monumentos, así como en la calle principal, envejecida y ocultos todos los cables, muchachos. A la derecha tenemos esta casa en color azul, casa de estilo colonial. Se llama San Antonio y pasó gran parte de su infancia y de su adolescencia el expresidente de la república, José López Portillo. Al interior de esta casa todavía están algunas de sus presentes. La cama donde dormía algunos de sus clientes utilizaba, recordemos, fue antes de que se hubiera malicia. ¿Qué tal? Inesquia adolescencia de los 8 a los 14 años de edad. No, no los han quemado, señorita. Desde minerales chico, para Matamoros. Placo. ¿Cuál era la zona de la zona? A mano derecha, nosotros tenemos un ócalo gigante Según los biólogos de la UNAM Un poquito más adelante, Dani Ahí estamos Este árbol tiene más de 500 años de vida La circunferencia de la base de este árbol Tiene 8.5 metros Y se calcula una vida aproximada Adiós Nacho Seguridad pública de mi gran del chico Se calcula de más de 500 años de vida Y es lógico pensar si vamos a ver Porque al nombrarse Reserva Natural Protegida Y posteriormente Parque Nacional Nadie puede hacer uso de estos recursos manuales Nadie puede hacer uso de esta desandemia Se calcula con las ramonas O pegan bien las monjas, las oraciones O cosas que están al lado derecho Vamos a llegar al pie de ellas Y ahí les vamos a platicar La historia de las monjas y los trailes ¡Qué horror! ¿Qué pasó? A mano izquierda Tenemos este video de bonsai Único aquí en el general del chico Ustedes pueden pasar a observar más de 2000 ejemplares Y además aprender de cuidar mi atención Así como del significado No hay un bonsai en casa Y sean las personas que hay que cantarles Llorarles, ponerles música Para que estén completamente saludables El video de bonsai Único en el general del chico Se crearon estos árboles En Japón Para poder aprovechar El dinero de dentro de esos espacios pequeños En estas grandes metrópolis En estas grandes ciudades Ahora sí, parte superior Por favor Cuidado con la cabeza Cuidado con las ramas Vamos a ir pasando por esta zona de rama También tienen que calar las ramas Se amanecen en sus aciertos Hacemos caso de las indicaciones Y vamos a disfrutar de este paseo A bordo de estos vehículos turísticos Casas de estilo europeo Con rasgos ingleses Son comunes en esta zona Cuidado, cuidado Y recordemos Los primeros en mirar aquí a este pueblo Fueron los ingles y los españoles Y ellos incluyeron este tipo de arquitectura A esta zona Se quedan Fueron parte de sus construcciones Esta casa hermosa Que tenemos a la derecha Justo aquí Donde Pavarotti Nos está dando la bienvenida Con esa sonrisa que lo caracteriza Se llama Las Nubes Una casa hermosa Construida con los materiales de la zona Adobe, cantera, madera Y el material principal Y el buen gusto Para construirla ¿Qué tal una escena romántica en este portu? Una pedida de mano Una entrega de anillo Ya no lo siguen Se llama La Casa de las Nubes Porque en los meses de invierno Como este que estamos pasando La neblina baja tanto Que literal se mete a la casa Y pareciera que en verdad Estaba usted Entre las nubes La Casa de las Nubes Es una casa hermosa De minerales chicas Se renta para eventos sociales Y Marcela Corsa De 900 pesos Ase encarna de una botella de vino De la gran caba De la casa Frente a nosotros muchachos El Hotel El Paraíso Hotel de la cadena de hoteles ecoturísticos En Colocos Cárdenas Cárdenas Hotel de cinco estrellas Con colores y concertables Habitaciones climatizadas Excelentes áreas verdes De fondo Un restaurante enclavado en la montaña Entre dos oraciones locotas Y también cuenta con Salones de múltiples Y un bellísimo jardín En la entrada principal del hotel Un ensino horroroso Y en el centro del corazón De este árbol La imagen de la Virgen de Guadalupe Esto es para protección de los huéspedes Ya que el hotel está situado Frente a la Casa de las Brujas La Casa de las Brujas Es un edificio El ruino es que tendrán el susto aquí A mano derecha En algún momento fue la Casa de la Quintura Aquí vino a tocar la violonista y actriz Olga Bruschi Tómenle fotos a la casa Mientras que estáis versando Al vino de los afortunados Hoy afortunados de llevárselo La imagen de una bruja De un duende De una imagen Que no quisiera captar En algún momento les digo Fue la Casa de la Cultura Vino a tocar la violonista y actriz Olga Bruschi Hoy básicamente no son iguales las dos Hay un proyecto ambicioso Adiós Pablo Hay un proyecto ambicioso Para convertirla En un museo El museo a la minería Muchachos Les digo Ha llamado la atención De los programas Al extremo Paranormal Y lo que la gente cuenta Viniendo a constatar Dichas entidades La Casa de las Brujas Aquí en Mineral del Chicoá A propósito Ustedes que vienen De Tamaronditas Este hotel Procturístico El Paraíso Pertenece a una cadena De hoteles Que está por allá Mareva 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 En Vitoria Ellos son los inversionistas De este hotel El Paraíso Aquí a mano izquierda Tenemos la ex hacienda O planta De beneficio De San Diego Fue la más importante Y la primera hacienda Construida Aquí en Mineral del Chico El metal Llegaba A estos grandes Patios centrales Se molía Llegaba con Como piedras Estaban con estas ropas Que se están Sosteniendo la barba Se molía Quedaba tan friturado Tan friturizado Como harina O como arena de mar Se le agregaba Mercurio Un material sumamente Tuxo para poder hacer La separación De estos metales De estos minerales Los trturnous Bien, bien Beso, beso, beso 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 Otra Yonatan. Ya lo va y comió. Es el riesgo de condenar aquí tan poquitas personas, 550 personas. Todos nos conocemos, todos nos conocemos. No podemos portarnos mal en este pueblo, ya que... Córtele una flor. Somos necesitados muertos, ya que... Que sean, no me despides. También intervenció a Gabriel Mancera en esta hacienda. Él no la compra. Más bien, él la compra, no la construye. Entonces, Gabriel Mancera la hace de las más productivas, la hace de las mejores, de las más, este, fructícolas de aquellos años, este, personal de Gabriel Mancera. Estamos llegando al Panteón Municipal. Y tenemos otra vista de las nuevas formaciones de fuerza de gran tamaño, las cuales se encierran en la lucha. Este Panteón no hay personas que lo confunden con el Panteón Inglés. El Panteón Inglés. ¡Qué es el que ha pasado! ¡Beso! 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 Se sigue consumiendo el mineral del chico de la forma tradicional. ¿Qué va a haber hecho estas tamañas de adobe? El adobe es un material sumamente sencillo, pero resistente a todos los tiempos. Mire, vamos a suponer que está usted haciendo su rebaje para hacer una construcción de adobe. Con ese mismo material, con esa tierra que está usted sacando, va formando los bloques. Se le agrega un coxal y baba de nopal para que estén sumamente resistentes. El adobe es térmico. Cuando hace mucho frío, al interior de una casa de adobe, es cálido. Y cuando hace calor, es bastante fresco y muy barato de hacer. Todavía se hace este tipo de casas aquí en mineral del chico. Y vemos grandes bardas, muchachos. Esas bardas se usan aquí para nivelar los cobre. Las mismas partes planas son esta cancha que tenemos a la derecha, o frente al panteón, el panteón municipal, y el jardín. Todo lo demás, por la geografía del lugar, es en declive. En estas grandes bardas, posan las lagartijas para tomar el sol, para cargarse de energía por ahí del mediodía o cuando hace bastante sol. Tenemos una pequeña historia adaptada para nuestro conductor del camioncito turístico, que se llama Danidano. Bueno, despejito rápido. Había una lagartija, pongan mucha atención a los que se van a hacer. Había una lagartija desesperada por cruzar una calle sumamente transitada. Decidida a cruzar, corre y queda en las líneas amarillas. Se revisa, voltea y ve que está completa. Toma impulso nuevamente, corre hasta el otro lado. Se revisa, voltea y ve que se estrenó en su cola. Se desprendió y está brincando entre las líneas amarillas. Voltea y se regresa desesperada. Pasa nuestro amigo Dani con un tubibus y le aplasta la cabeza. Pobrecita. Moraleja. Sobre todo para los muchachos, nunca pierdan la cabeza por una cola. ¿Ves? ¿Escucharon? El que entendió, entendió. Se la voy a platicar a mi esposa. Dicen por la cara. ¿Ves que está bien? ¿Chiquita? Sí, lo voy a irme a irme a su hijo. Sí, sí, para que no me pase eso. Muy bien. A manos piernas, muchachos. Tenemos una pared de manillos. Los manillos son muy importantes para las personas de aquí en el estado de Madrid. Eso, eso no. ¡Hola, beba! Pero también los manillos, ¿sabes que yo se saco? Se llama gualumbo. ¿Han probado los gualumbo? No, 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 no. ¿Qué es lo que tiene que ver? Lo que son los son los gualumbo. A mano derecha tenemos esta pínica llamada El Encanto. Es mamita la pínica, pero lo importante es la huerta de manzanas que tiene al interior de ella. Aquí, muchachos, entramos al bosque. Vamos a sentir la frescura del bosque, pero por favor, miradlo con las ramas. Vamos a ver si fuera. Cuidado con las ramas. Dale, 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 dale. Hay más de 300 árboles de manzanas. Y la temporada de manzanas aquí en el chico es de los meses de junio a septiembre. Vamos a encontrar manzana verde, la acana, el perón, la ácida, la manzana, la fórmula, la zeta. Mira, hay una variedad de manzanas aquí en el chico, el chico es de los meses de manzana. Es una manzana verde común en la fórmula, pero cuando usted la muerde, coja como sangre. Manzana, zampía, el mínimo en el chico. Si bien usted en esta temporada de junio a septiembre, va a encontrar la calle de manzanas, es un huacal de manzanas por 30 pesos. Hay mucha variedad, hay muchísimas cantidades de personas que no se alcanzan a conocer y se hace un festival adhesivo a ellas. La segunda semana del mes de agosto, se realiza aquí el festival de la manzana y la regolión por parte de la economía. Este es un pequeñísimo hilo de agua ahora que va de agua fría. Se convierte en una casa espectacular para los meses de septiembre, cuando estaba a comprar niños a todo lo que va. Y de esta parte, dentro del bosque, nosotros bebemos agua. Todos los anteantos del minario, el chico tomamos agua directamente de la llave. Aquí a la izquierda, una ruta de ciclismo de montaña. Pero aquí al final de aquí, van soltando los muchachos con sus superbicicletas. Todos estos obstáculos, los brincan, los vuelan, incluso vuelan de un salto a la carretera para seguir cayendo. Está loco, dice por allá arriba. Bueno, es un deporte extremo, recordemos que el minario del chico se presta para eso. Para hacer deportes extremos. Vámonos ya en el día de hoy. Ya, Juanito, cuidado. Cuidado, cuidado. Se me queda aquí con los niños. Ya sentimos la posibilidad de los que necesitamos aquí, más o menos a los 2.400 metros de altura sobre el nivel del mundo. Y aquí, temprano, otro tipo de alimentación. Observemos estos árboles de manera sumamente dura y resistente al intercambio que aparecen más o menos a estos 2.400 metros de altura sobre el nivel del mundo. A partir de los 2.700, empieza otro tipo de vegetación. Vamos a encontrar en las partes altas del Parque Nacional el Cedro Rojo, el Cedro Blanco, el Pino y el Ollamel. Aquí solamente los encima. Señorita, ¿te gusta hacerle compañía al caminante? No sé, mira, no, porque es uno contra uno. Va a poder haber compañía. Ok. Bueno. Ok, ok, ok. Ya recordé que me tengo que quedar aquí. Bueno, entonces, chicas, les decía, aunque hoy no lo parezca, y estos árboles estén sumamente saludables y hermosos, en algún momento estuvieron en peligro de destrucción. Los ingleses, por su gran afán de descubrir más vetas productoras de oro y de plata, muchachos, salaban estos árboles para apuntalar con la madera de ellos cada uno de los túneles que iban haciendo. Estos árboles duran kilómetros y kilómetros de fin en los túneles que se tenían hecho sostener esa tierra de alguna forma. Lo hacían con la madera de estos árboles. Además, eran el principal combustible de aquella época. Con ellos se hacía leña y carbón. Llega a oídos del presidente de la República de aquellos años, Porfirio Díaz. Él decreta Reserva Natural Protegida, esta parte del bosque, que es muy grande chico y pasadoramente Parque Nacional. A partir de ahí, nadie cura para estos árboles. A partir de ahí, nadie puede hacer uso de estos recursos manuales. Y qué bueno, porque si se hubiera subido la pala de un día, no existirían estos bosques. Y vamos a pasar a una parte donde lo llamamos Comarca Minera. Y vamos a hacer un comparativo, el comitaje, de todos los árboles a la derecha, en el Parque Nacional, a la izquierda, toda la pantalla está a la derecha. Estas flores que tenemos en estos pequeños árboles, que son de durazgo, las que están en color rojo. O sea, ese árbol va a estar bienísimo de durazgo. Y esas en blanco van a ser, o son de peras, muchachos. Y los alcatraces ya no se dan como, pues, como crean aquí, muchísimos de la zona. También hay muchísimos invernaderos de rosas, ríos, tulipanes y tirasoles. Vamos a poner la cámara y el celular listos, porque vamos a estar en el primer mirador de este recorrido. Vista panorámica de mineral del chico desde otro ángulo. Aquí es la comunidad del puente. Vienen ponerse de pie, vamos a detener el vehículo. Ustedes capten ese mejor ángulo. Esa mejor vista de mineral del chico desde aquí, desde la comunidad del puente.